Mi gente, la paloma está por atrás de la buchera, el pichón la tiene loca, mírala ahí, mírala ahí caminando, mírala ahí caminando, mírala ahí caminando, el pichón está metido en la buchera, mi gente, el bastardito está metido en la buchera, es un leoncito chicos, mira donde la tiene ya. Es una pichoncita pero es en brida porque se le está abriendo el palomo, miren el pichón como entra y sale, miren esto chicos, miren eso con cuatro meses chicos, miren que abuso, miren eso, miren eso, miren que clase de cajón da ese niño, lo trae en la sangre chicos, eso es un hijo, un bastardo, eso es un bastardito. La palomita no la pueden ver por la penca de la mata de coco atrás pero está ahí. No sale de la buchera, no da un saque con cuatro meses, miren esto mi gente, con cuatro meses, miren como ese pichón se pega, se pega a ese nido, increíble, increíble. Mira que aguante tiene eso, para hacer un pichón que ustedes saben, mira ahí va la paloma, ahí va, ustedes saben que un pichón. Para aguantarle ese golpe no es fácil, mira como sale, miren esto, miren esto, para adentro otra vez, miren eso, miren eso que clase de aguante tiene ese pichón chicos, miren eso. Que cualquier otro pichoncito estuviera comiéndosela vivo, comiéndosela y dándole 500 saques, miren eso, miren eso chicos, que abuso, chicos, que abuso, que abuso, chicos, que abuso, eso es bastardo, eso es bastardo. Se la hecha, se la hecha, se la hecha, se la hecha. El pichón, que abuso, chicos, que abuso, chicos. a la vientica que linda que seducción trae ese pichón mi madre que seducción trae chicos que clase aguante caballero va a ser un pichón un poquito más caballos chicos que rompió el hielo bastandito rompió el hielo bastandito rompió el hielo bastandito el hielo bastandito y y quien aguanta esto y el que el quien aguanta esto y este el quien aguanta esto Un par de azules jalando para acá con seducción. Ay, güey, cheste, ¿quién aguanta eso? Miren, anillo 2041-12, FCI 2015. No dice más el anillo, señores. No tiene número, no tiene teléfono, no tiene nada. Pichona cenicita, bien pichoncita, biseladita, bella. Si aparece el dueño que se repuerte, rompió el hielo el bastardito. O la buchera para adentro, bye bye. Adiós.